Estamos aquí en SoKing con nuestra amiga Bella y tiene dos lobos ¡Hola! ¿Me robaste panda? Eh, yo no sé siquiera tengo un panda ¡No te veo en la sala! ¿Ves? ¿Ves? Yo no te la veo ¿Ves? No, en serio Eres un ángel caído Sí, un ángel caído Vamos, vamos, ya vamos Activo el anillo para que veas cómo se ve mi hueso ¡Oh my God! ¿Cuánto fue? ¿Viste? ¡Ey tú! ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí Ah, ah, porque no te vi aquí Yo había invocado mi... ¡Qué madre! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué entonces tú aquí? ¿Qué tú eres? Bueno, que nos ayuda ¡Sapololo! 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 ¡Ey, los sapololos explotan! ¡No! ¡Me van a disparar! ¡Ay, fantasma! ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Qué madre! A ver, enganitas ayuda, sí, vamos allá Él nos va a acompañar por esta partida ¡Yupi! ¿Cuál está? ¿Está nada más? Entera, no, o sea... ¡Qué madre! ¡Me mata! ¡Qué madre! ¡No, me mataron! ¡Use me pudo por gusto! ¡No! ¡Me mataron! Bueno, ahora voy a explicar ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! A la próxima vez me pudo ser el ángel No ¡Ah! Yo soy el ángel ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¿Madres? Tengo mieditas ¡No! ¿Qué madre me morí? 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 así como me lo compré.. esto es lo que decías dice que a veces se robó como que me lo compré por 37 yo voy a pensar en eso un personaje ¿qué hiciste? creo que asusté la mierda de eso me siento como la arte de tecnología ay mira la calculadora un 9 te saco con matemáticas viste como te volviste tan rápido no no es que las matemáticas matan a uno no 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 Gracias por ver el video.